Es delicioso, con un sabor particular. La preparación del Pisco Sur es sencilla y visualmente muy atractiva, aunque requiere de técnicas precisas. Solamente los bartenders conocen el secreto para dar el toque único al coctel a base de uvas cosechadas en Perú. Pisco Sur 2019 es más que una fiesta, es un tributo a este aguardiente a base de uvas que se lleva a cabo en la turística provincia de Pisco, en el sureño departamento de Ica, donde grandes y chicos dijeron presente. Todo giró alrededor del Pisco y el fomento a su consumo nacional e internacional de esta bebida tradicional, que ha generado importantes ingresos económicos a esta nación andina. Por eso es que cada día está creciendo, estamos actualmente con 10 millones de dólares en exportaciones, estamos logrando día a día en cada país el reconocimiento a nuestra bebida de bandera, y así que se está avanzando en esta difusión que hacemos del Pisco peruano. A orillas de la concurrida playa El Chaco, se eligió a la reina Pisco Sur 2019, en un ameno certamen en el cual resultó ganadora Gina Pastor La Torre, de 22 años de edad. Para mí representa una gran pasión, una pasión porque soy nacido en esta tierra, soy criado en esta tierra, sé toda su trayectoria histórica y sé del avance cultural e industrial que también está llevando. Hoy por hoy Pisco está situado como el segundo lugar turístico del Perú, después de Machu Picchu. Los principales hoteles de Paracas estuvieron al 95% de su capacidad y se llegó a captar en divisas para el distrito iqueño un millón de dólares. Durante los dos días del festival se repartieron gratuitamente unas 10 mil copitas de Pisco Sur, con que se degustó la bebida icónica del país andino. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.